y precisamente uno que fue según todas las evaluaciones un buen alcalde y que probablemente júnior santos está con nosotros júnior gracias por estar aquí tú eres noticia importante por varias razones la situación que aconteció contigo aquí verdad una vez tuvimos la discusión de si te ibas o no te ibas ya estás en el prm y probablemente seas el candidato del prm alcalde nuevamente en los alcarrizos oficialmente yo quiero con júnior yo tengo una relación muy especial porque desde la universidad venimos era muy queridita los dos después fuimos muy amigos durante mucho tiempo cuando él fue alcalde también tuvimos amigos en ese tiempo y seguimos y entonces hay una relación especial y a mí me sorprendió a mí de manera particular yo no le quisiera que que me explicara ese paso al prm porque la idea es que tú un hombre de ideas sumamente progresista con una visión muy especial das ese paso al prm que te llevó a eso qué explicación primero darle la gracia a ustedes decirle lo siguiente miren dentro de las revisiones que se están haciendo en las ideologías felipe gonzález hace algunas reflexiones interesantes que él dice entre las ideologías y las ideas yo prefiero quedarme con las ideas porque las ideas no importa del litoral que vengan si son para el bienestar y la mejora de calidad de vida de la gente son buenos entonces en esas revisiones en el prd se fue dando una situación profundizándose quienes apostábamos un prd de futuro nos quedamos en el prd aún en el peor de los momentos y bueno abrigamos la esperanza de que en junio 21 se iba a hacer un proceso de renovación y que el ingeniero iba a promover que el prd se renovara y que eso se convirtiera digamos una especie de legado de un hombre ya con 73 años económicamente resuelto yo diría que por varias generaciones muy resuelto pero lamentablemente esa visión fue tronchada cuando en determinado momento él no plantea y nos dice que él va a ser candidato presidencial que va a ser presidente del partido y que a mí que aspira a ser secretario general y que ya él había hecho un acuerdo con leonel y que iba a ser candidato alcalde por la fuerza del pueblo y el prd para mí eso fue muy chocante porque yo prefería apostar a una propuesta de futuro y lamentablemente no vimos la necesidad de una competencia por la presidencia del partido a ver si cambiamos el rumbo lamentablemente bajo los exprines en lo que él se sostiene digamos su soporte en lo que él se sostiene nosotros en 31 días obtuvimos un 25 por ciento de mil 580 delegados nosotros conseguimos 301 290 y pico no fueron a votar significa que él se reelige como presidente del partido con alrededor del 50 por ciento de los cuales la mayoría estaban en nómina del ayuntamiento del del partido porque el partido se convirtió en una especie como si fuera un ministerio poca gente y muchos recursos y esos recursos lamentablemente no se utilizaban para el crecimiento ideológico e institucional del partido de acuerdo al reglamento del partido al estatuto del partido el reglamento de la convención a nosotros como corriente no correspondía el 25 por ciento de todas las posiciones del partido eso fue desconocido y yo que tenga una concesión de la política y la judicialización de la política yo creo que la política no se debe seguir judicializando simplemente usted debate en las ideas si sus ideas no se digamos no salen airosa usted tiene que buscar donde sus ideas sus sueños sus aspiraciones sean mayor digamos apoyados no obstante ya desde el año 2023 al ingeniero miguel varga a través de mí se le hizo una propuesta desde el prm que era armar una propuesta para una federación de partido ahí nosotros veíamos que el prd tiene una oportunidad de crecer pero lamentablemente digamos que las emociones se pusieron por encima de las razones en ese momento las razones decían que nosotros debíamos de hacer un acuerdo con luis abinader y el prm en esa federación y damos datos por ejemplo si en aquel momento la federación se hubiera armado el prd hoy tuviera candidato a francisco peña del prd porque al no haber esperanza francisco se va al prm hoy es el candidato del prm barahona está visto fuera candidato a senador o alcalde osuna que hoy no se sabe cuál es su destino fuera el alcalde de la vez de de bonao de boca chica en jima bajo tuviéramos el director y en la línea noroeste tuviéramos siete alcaldes de los 11 que se fueron siete hoy son candidatos en el prm y en el gran santo domingo seguimos el mello que hoy está en la fuerza del pueblo y ha vuelto al prd hubiera sido candidato mario que no se sabe la suerte que lleva hoy en pantoja fuera candidato y quien le habla fuera candidato del prd que significa eso que la apuesta que hizo el ingeniero en emoción digo yo llevó a que el prd hoy todavía al día de hoy el prd no tiene un candidato simbólico a ninguna posición representativo a ninguna posición entonces eso acercó más que emoción primo que no permitió entender eso que explicas ahora de esas posiciones que mira que se buscaba desde mi punto de vista la alianza racional que el prd hizo en el 2016 con danilo era la alianza racional porque eso permitía que iba a una apuesta a ganar aún con un 3 un 4 un 5 por ciento que danilo no lo necesitaba para ganar ahora danilo necesitaba que el prd lo legitimar en su reelección entonces por esa legitimidad se le dio participación en el 2020 digamos que todavía la la herida entre perremeista y perredista estaba muy muy reciente ahora ya en el 2000 24 ahora los perremeistas y los perredistas no encontramos muchísimos lugares y hablamos de la posibilidad de ese reencuentro familiar perre de peñagomista entonces ese 5 por ciento que el prd tenía que hoy no creo que llegue a un 2 ese 5 por ciento tiene ese momento legitimaba una reelección del luis pero además le daba fortaleza al prd y el prd podía coger dos dígitos fácilmente en una en unas elecciones municipales y presidenciales y cuidado lo que pudiera pasar pero lamentablemente se hizo una apuesta de perder porque el 5 se redujo a menos de un 2 y con ese 2 si la fuerza del pueblo que la que se prevé que el prd va a apoyar a nivel presidencial porque no creo que miguel llegue al final el ego del ingeniero no lo va a llevar a que él vaya a las elecciones él se va a retirar prepárense que en febrero ustedes van a ver donde él va a anunciar un acto público que desclina a favor del país y por la unidad pero en realidad lo que no va a permitir es que le cuenten los votos entonces lamentablemente esa alianza no garantiza ganar el prd en esa alianza junior tiene tres senadurías cuáles 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 no tiene cuatro cuáles la senaduría la senaduría de alto mayor que nadie le gana a sauri pero no es el prd es sauri no no el prd pero de qué partido es él viene la de la romana y van silva de los hoy hoy renunció prácticamente a la dirección completa del prd de la romana pero no es pero es que el apoyo del pld también hay otra hay otra pedro que no son tres son tres porque son siete y siete y tres pero seguimos son cuatro cuál más no no recuerdo ahora dime cuánta alcaldía tiene 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 varias alcaldías también con 10 19 el prd se convirtió en el comodín el comodín de la alianza para poder anunciar un número alto en alianza por eso se utilizan el término parcial y total el prd para llegar a esa cantidad en un lugar baleado al pld y en otro lugar baleado a la fuerza y en otro a los tres a los dos pero en muy pocos lugares en esos lugares donde el prd es apoyado estamos esperando la lista por ejemplo el mejor candidato del prd es uno en poca chica y ni el pld ni la fuerza del pueblo tan apoyado es el mejor candidato que pueden tener entonces lamentablemente el propio danilo dijo esto es una alianza rara es decir cuando se habla como fue rara la alianza pasada en el 20 cuál o la del prm con la fuerza del pueblo iba leonel por un lado presidente iba luis presidente por otro lado y ellos iban aliados a nivel congresual y municipal se nos olvida que era así mismo no no era la misma alianza era el mismo tipo de alianza oye disculpa cómo era explícamelo cómo era yo vivo aquí mira pero yo hay hay coyuntura muy diferente de esta coyuntura de hoy yo voy a hablar por la pregunta que me hicieron al prd le convenía mejor armar un polvo alternativo hace un año y medio que lo planteamos un polvo alternativo vinculado a que a sectores sociales que no tienen oportunidades en los partidos que significa eso lo sí bueno sí apostar sin el prd lo que quiere un suicidio no bueno tú sabes cuál es el cuál es la diferencia que lo que tenemos proyecto tenemos que también buscar la diferencia ahora cuando ya el caos está armado viene entonces la decisión de sobrevivir hoy en el prd hay un caos y lo que cada uno de los candidatos y lo que tienen potencialidad han buscado la posibilidad de sobrevivir manuel manuel usted estaba hablando cuando inició de ideas e ideología y yo lo escucho hablando de ideas a propósito de eso cuáles son sus nuevas ideas que le espera a los alcarrizos en caso de que usted se convierta nueva vez en alcalde de esa zona mira hay cosas locales y nacionales que a mí me motivan a participar en este proceso dentro de las nacionales yo entiendo que con la reelección de luis se cierre un ciclo generacional importante en república dominicana y eso apostaría explícate bueno tú tienes tú tienes a danilo medina que quieras ser o no en su partido es el único que está apostando a un legado partidario pero después leonel busca su figura llevarla a su máxima potencia y miguel lamentablemente no es parte de un debate de una lucha por transformación en república dominicana es una lucha de sobrevivencia personal también entonces luis hoy ha propuesto un modelo de gobierno que genera situación incluso a lo interno una de las críticas más fuertes que le hacen a este gobierno es la cantidad de funcionarios que han sido suspendidos y yo digo que ese es fuerte y cuánto han sido sometidos bueno ese es un problema que tiene que ser resolverlo la justicia independiente 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 pero de verdad bueno bueno en la práctica en la práctica eso es lo que aspiramos por favor ahora tú no puedes permitir que todo eso es un problema de la justicia ahora es el único gobierno que en tres años ha apartado una serie de funcionarios en la práctica los otros no lo hacían entonces el concepto de la transparencia eso tiene una doble lectura si todo tiene una doble lectura porque es verdad todo tiene depende del cristal con que se midan las cosas ahora yo que apuesto la sociedad más transparente donde los funcionarios sepan que tienen que rendir cuenta no cuando pase el proceso sino en el proceso que tienen que tener instituciones abiertas que no le moleste que lo auditen que no porque en república dominicana también sobre todo en los gobiernos de leonel se llevó el concepto de que hacer auditoría era como ya una sentencia y se supone que de acuerdo a la ley los gobiernos tantos nacionales como locales tienen que estar abiertos a que cuando la instancia incluso en un momento se hacía por sorteo pero tú sabes junio yo tú sabes junio ahí se te olvida algo quien le dio apertura a la transparencia desde la administración pública fue el doctor leonel fernández en el año dos mil seis con la ley de compra y contrataciones tres cuarenta cero seis yo entiendo es ahí donde no un poquito antes en el dos mil cuatro en el dos mil cuatro de jose tomás pérez de libre acceso a la información pública que se tomaron en los gobiernos del presidente fernández para darle pero si usted quiere no vamos un poco más para atrás balaguer fue que empezó a publicar los desembolsos que se hacían mensuales es decir balaguer en pero no tenía no tenía la subrilla legal escúchame pero había un método y yo no soy balaguerito no porque yo me acuerdo que cuando yo era dirigente comunitario yo trabajaba en el listín diario también yo me encuentro en el periódico que publicaba los desembolsos de balaguer con 25 millones de pesos que se habían pagado para hacer la casa de la calle de mi barrio y no habían dado un picazo y ese instrumento nosotros lo utilizamos y generamos todo un movimiento social que se hizo el barrio completo por ese movimiento social tú reconoces que en los gobiernos del presidente fernández no no yo digo bueno pero es que el proceso de modernización oye de modernización también ha sido una presión externa no nos olvidemos de eso los organismos bilaterales han ido obligando ahora la lucha contra la corrupción eso verá cuál es la diferencia que no esperamos que salgan del gobierno para que lo sometan o para destituirlos en este gobierno no se mete a nadie tus ideas nuevas en el plano local como alcalde a otro le concede de escuchar la propuesta pero pide licencia señores en el plano local de uno de cuáles serían tus ideas nuevas en el plano local yo creo que y lo voy a decir aquí y lo voy a repetir muchas veces una de las mayor debilidad que tiene este gobierno el que le falta comunicación le falta comunicar lo que está haciendo y gasta ocho mil millones ocho mil millones pero no lo sabes invertir pero escúchame escúchame yo no estoy hablando yo no estoy hablando de lo que quiere qué significa falta de comunicación vámonos 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 a la zona oeste a la zona oeste que impacta lo nacional el gobierno por la dimensión que tiene el metro solamente habla de una gran obra importante del 9 que va a llevar el metro hasta los alcarris pero no habla de que junto con el metro se está haciendo una marginal de dos carriles desde el kilómetro 18 hasta el 9 la autopista usted sabe qué significa eso para la parte oeste pero también está conectando la circunvalación de santo domingo con una obra que se diseñó en el 1990 que la circunvalación interna de los alcarrisos que conectaría la circunvalación de santo domingo el tramo 1 con la autopista guardia el gobierno o sea que desde aquí saldríamos y conectaríamos ya el gobierno pero óyeme eso lo diseñó balaguer el gobierno balaguer el gobierno dipólito lo inició y el aporte grande que hizo el vio no fue que le cambió el nombre le puso nuevo camino y el camino continuó cerrado y este gobierno lo lleva de manera acelerado tiene programado entregarlo en febrero terminó el teleférico y se han hecho más de 1800 apartamentos con el programa vivienda feliz para nosotros eso es de gran impacto pero además está el otro elemento el plan de titulación de los alcarrisos cuando nosotros estábamos la alcaldía hicimos un teníamos 54 mil viviendas sin título hoy el gobierno tiene brigada permanente titulando a esa persona y entregándole certificado definitivo que tenemos que decir que empezó con el gobierno de lo que pasa es que antes se declaraba de utilidad pública y no se pagaba ahora se paga cuidado y si no se ponen de acuerdo lo mandan ante un juez y cuando el juez falle que se le pague es decir el primer paso que está haciendo este gobierno es reconociendo lo que son los derechos que tienen porque el derecho a la tierra no se pierde es decir pasa de generación a generación es un derecho fundamental entonces con ese derecho se declara de utilidad pública y empieza el plan de titulación entonces que ha significado esto en este proceso de nosotros y detrás de la alcaldía otra vez una combinación entre las inversiones grandes que está haciendo el gobierno y la pequeña que hacen falta por desarrollar en los alcaldes y además hace falta una alcaldía que tenga visión a largo plazo un alcalde no es una persona que debe de andar peleando con el mundo tiene que es una especie de canciller de promotor y además tiene que ser eficiente este gobierno le ha entregado a los ayuntamientos este año va por cuatro mil millones de pesos adicionales de los cuales nosotros planteamos que para el próximo año lo que debería de hacerse es tenerlo por resultado que no sea una división por población porque son cuatro mil millones aparte de lo que la ley manda este presidente ha puesto a los alcaldes que son creativos que son eficientes no no pero aparte de lo que la ley manda no porque la ley no se está cumpliendo escúchame escúchame aparte de lo que da por la ley no se ha cumplido pero no sé si pero pero que no diga que aparte de lo que la ley manda la ley manda un 10 escúchame la ley manda un 10 la 166 yo soy yo soy yo soy municipalista por vocación y yo también formación y yo también la ley municipal que habla del 10 por ciento no es más que una quimera pues díselo hipólito a tu presidente hipólito no porque fue que la hizo escúchame la que hipólito hizo decía que cada año se iba a aumentar un 2 por ciento hasta llegar al 10 no 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 junio no pero está ahí la historia junio la ley 166 y o 0 3 0 3 que dice porque del año 2003 pero busca el transitorio porque es de 2003 pero hermano y eso fue hipólito mejía tenía un transitorio que decía que se iba a ir aplicando un 2 por ciento cada año verdad que hizo leonel fernández cuando llegó al gobierno la frisó y yo participé y usted sabe que la última manifestación pública que se hizo fuente al congreso modetti aparte y ahora se está cumpliendo escúchame pero está cumpliendo escúchame que entonces se recurre dice que la ley de presupuesto es una ley en sí y al final al cierre dice que toda ley cuando se apruebe el presupuesto que se contraponga con esa no es válida no es válida eso fue un truco del pld del gobierno de leonel patrocinado sobre todo truco que sigue ahora entonces es el truco es el truco que sigue ahora entonces no no porque no se está cumpliendo ahora tampoco escúchame que yo entiendo porque no se está dando el 10 no no pero cuando tú tomas tú tomas la realidad de la república dominicana es que no se aplicaba el 10 en los gobiernos anteriores pero tampoco se generaba un fondo adicional yo soy de lo que creo que los ayuntamientos y esto digamos que a mucha gente no le gustará debería de aplicarse como en perú con el presupuesto por resultados tú tienes una aplicación mínima y si no se te reduce se te da lo que tú aplicas en las condiciones que lo aplicas entonces eso generaría por resultado una competencia positiva entre los alcaldes entonces eso generaría una competencia de ciudad y eso generaría que esa ciudad de desarrollo de todo el mundo políticas públicas efectivas porque las ciudades compiten entre sí júnior tú le ganas a cristian y allá y allá tú le ganas cristian y allá yo le gano mira yo creo que en los algarricos hay una decisión yo tengo unos numeritos pero si júnior quiere que lo diga recuérdate que no es lo mismo ahora claro no es lo mismo tú crees si mira como mejor si tú sabes por qué porque a mí me correspondió fundar un municipio y no había con quién comparar hoy la sociedad de los alcaldes tiene una comparación entre lo que fue mi gestión y la que está júnior a propósito sí pero hay uno que no ha sido de los tres que aspiran pero ha sido 20 años alcalde diputado pero tuvo 20 años de gobierno y no tiene una oficina que se haya puesto de servicio social en los algarricos a partir de los diputados de otros municipios los diputados de los algarricos no han hecho una infraestructura como por ejemplo la tenía pacheco o la tiene pacheco en cristo rey o como la tienen otro en santo domingo oeste allá no hay un diputado que tenga una ambulancia no ha sido presidente de la cámara no pero es que fue antes pero ya fue un extraordinario trabajo en su comunidad no 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 líder mire yo fui regidor yo reconozco el modelo mi modelo de regidor cuando yo pide regidor mi modelo de regidor por eso es pacheco entonces debería yo lo reconozco y amigos la gente tendría también la compasión y un 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 el plan de prevención y mitigación del riego primer ayuntamiento qué lo hizo con un mapa de riesgo los algarricos resolvimos 26 lugares de 36 lo resolvió el ayuntamiento comunicamos los algarricos por 80 y dos lugares entre puente cantarilla construimos 82 significa 5.85 entes por año van tres años y pico el gobierno de danilo porque el de leonel nunca lo hizo me dio 19 millones de pesos en 8 años ¿cómo? me dio adicional este gobierno va a los alcarricios y entrega un cheque junto para hacer un mercado de 26 millones el propio alcalde anuncia que le dieron 20, después le dieron 20 más y la población dice que le han dado más de 100 entonces hagamos la comparación a mi me correspondió construir funerarias, está ahí cuarteles escuelas no le faltaron las calles, ¿verdad? Gonzalo no faltó los alcarricios ¿verdad que no? ¿tú sabes cuál fue mi habilidad? ¿tú sabes cuál fue mi habilidad? te la voy a responder como tú quieres pero te voy a decir con la verdad Gonzalo te lo hizo quien diseñó el plan nacional de asfaltado yo fui de los promotores de ellos Berenice Pais, la mujer de domingo estaba en obras públicas cuando Gonzalo entra la hermana de domingo la esposa no, no la hermana de domingo pero la dirigente cuando Gonzalo llega toma ese plan y empieza a trabajar con los alcaldes ¿tú sabes cuál fue uno de los alcaldes que más lo aprovechó? Junior Santos porque nosotros teníamos un plan yo tengo que decir y lo digo siempre que Gonzalo te lo hizo Gonzalo a mí me aportó 2.500 camiones de asfalto ahora tú sabes cómo era la mayoría de los casos sobre el camión yo tenía que hacer acera contene badene imprimación y muchas veces pagar la aplicación en la mayoría de los casos pero te lo hizo te lo hizo escucha entonces hoy hoy pero yo creo que tú no me aportó ¿qué pasa la aplicación? no 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 yo estoy reconociendo yo estoy reconociendo yo no yo quiero que yo diga Gonzalo me lo hago no hermano Gonzalo ya escúchame tú sabes no Gonzalo yo estoy tranquilo Gonzalo se generó problema con dirigente del PEL oye 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 Gonzalo se generó problema aquí no hay equilibrio atención Antonio por favor que no hay equilibrio por favor por favor Gonzalo se generó problema porque él me cedía asfalto porque la planta estaba en el 22 y los dirigentes del PLD fueron a hacer protestas sobre todo del 2012 al 2016 para que no faltaran los alcaldes otra vez el ayuntamiento y me acuerdo de una respuesta de Gonzalo que le dijo si ustedes tienen cómo aplicarlo como lo aplica Junior vengan a buscar que también le doy Junior Junior los candidatos a senador del PRD vamos a ver me faltaron dos Iván Silva la romana Saurimota Atomayor Ulises de Veras el ceibo y Raúl Lara Peravia escúchame yo hablé ahorita del comodín escúchame escúchame hablé ahorita del comodín no ganan ninguno Raúl Lara está siendo apoyado por la fuerza del pueblo no por el PLD por los tres no por los tres pero hermano pero hermano yo lo acabo de preguntar yo lo acabo de preguntar la persona que lo envió hay dos candidatos que el PRD tres candidatos que el PRD tenía puntero porque Iván Silva nunca fue del PRD Silva no lo apoya la fuerza del pueblo nunca eso es escúchame de la fuerza nacional pobrecita y se pintó de PRD para entrar al PRD claro óyeme entonces Raúl Lara Raúl Lara no es apoyado por el PLD no es cierto es cierto es cierto yo decía y ahí están mis anuncios en YouTube cuando opiré a la presidencia que cómo iban a hacer alianza en Santiago sin hablar con Lucía que tenía dos años con un proyecto a senadora y hoy no sabe lo que tiene Raúl Lara más de cuatro años con un proyecto y no sabe lo que tiene entonces cuál es el punto yo quiero ver los candidatos candidatos competitivos que tiene el PRD o en Atomayor ahora Sabri Sabri es un monstruo va a ser senador de ahí aquí no se puede venir con un equidad puede separar su curul bueno finalmente eso mismo el PRD los mismos resultados en esa trece senador escúchame no no muy bueno y yo digo una cosa escúchame nadie a mí me va a oír nadie a mí me va a oír demeritando al ingeniero Miguel primero le agradezco creo un hombre bien intencionado pero que políticamente equivocado bueno finalmente Manuel finalmente ya finalmente yo los resultados usted hablaba de no se puede andar peleando con el mundo por ahí refiriéndose evidentemente uno no pelea con nadie evidentemente refiriéndose al alcalde Cristian no no yo me refiero a todo el mundo Cristian pelea hasta con el espejo del consejo esa es la verdad esa es tu valoración antes de que todo ese pero usted tuvo que mandar un saludo obligatorio en el Seibo ahora que hablando de la boleta ahora mismo Andy Ester Herrera Castillo Andy Ester Herrera Castillo quien es es una diputada del PRD allá en el Seibo tiene que ver con Junior servicio público de radio para aquí yo sé que va a bajar un chico usted quiere ven a sol de los sábados Manuel me gustaría escuchar su opinión le he visto a Cristian cada vez que sale un programa anda diciendo dice que tú debes estar preso un sinnúmero de cosas no no dice que tú debes estar preso dice Cristian cuando yo escucho a Cristian pienso que me está hablando de un Quido el que dice eso ¿cuál es su opinión de ese planteamiento de este señor? mira la mejor respuesta y voy aquí a listo te estás pirando yo no tenía que explicar eso mira la otra señora sin ella darse cuenta María Elena ajá en un momento en el que él llamó aquí al sol y acabó conmigo ella dijo como fuera del micrófono si oyó cuando decía pero usted no está hablando de Junior Santos yo lo tengo ahí es decir mira todo lo que está diciendo no es cierto mire yo dije lo siguiente cuando él entró al ayuntamiento y está terminando como empezó incluso ahora está más bajito está hablando menos mire los regidores alcaldes nuevos y esas cosas parecían motores sin motores 70 sin motores sonaban mucho invirtieron mucho tiempo a demeritar las gestiones anteriores y hoy la mayoría fueron desplazados inclusive en su propio partido en los diferentes partidos inclusive por encuestas por convenciones por lo que sea yo dije otra cosa que él no podía hablar de deudas porque entonces no le iban a fiar las alcaldías se sostienen fundamentalmente en lo que es el prestigio del alcalde si pero Junior no me estoy refiriendo a eso por ejemplo si usted dice en ese micrófono que yo soy un ladrón o yo le pruebo lo contrario o yo lo someto a usted a la justicia no mira usted no lo sometió a la justicia o no mira simple y llanamente porque en la discusión política ok dependiendo de las emociones con lo que el individuo actúa porque tú no le puedes tampoco abrir un espacio simplemente existen las instituciones y los procedimientos y yo tengo una filosofía si se quiere taoísta en la que yo creo en el efecto el efecto espejo casi siempre tú no hablas de ti del otro tú hablas de ti cuando tú hablas mal del otro tú estás hablando de lo que tú crees que él es o lo que tú crees que tú serías entonces yo siempre he pensado que los servidores públicos debemos estar abiertos a la escrutinio permanentemente antes, durante y después ahora también he creído que muchas veces tú hablas de ti cuando tú te refieres a que alguien actúa de tal o cual manera y los resultados están ahí nosotros en un momento tuvimos casi digamos la decisión de entrar en ese mundo pero de Miguel Vargas aprendí que decía su papá dice Miguel que en la vida la verdad es cosa de tiempo y la justicia es cosa de Dios fíjense en donde estoy yo hoy yo estoy en una posición privilegiada y ojalá que ustedes manejen encuestas den los números para volver a ser alcalde yo me voy de un espacio en el cual no tenía ninguna posibilidad de volverle a servir a mi pueblo y a qué espacio se fue al que yo dejé entonces mi filosofía de vida no es responder todo lo que se diga de vida pero Junior ¿por qué Guido dijo que solamente esperaba que usted lo colocaran como candidato alcalde del PRM para someterlo a la justicia porque hay personajes que en la vida existen personas ¿verdad? existen personajes hay personajes en la vida que a cualquier a cualquiera lo ponen a ocupar los lugares que ellos quisieran yo nunca entendí hasta hace poco tiempo la posición de Guido con mi persona pero después me puse a reflexionar él quiso una vez competir con Miguel no pudo quiso ser secretario general del PRD no pudo y una vez nosotros tuvimos algunas diferencias porque yo fui de lo que impulsé a Guido desde cuando llegó al país nosotros estábamos inspirados y creíamos que había llegado el moreno reencarnado en él lo que veníamos de izquierda entonces juega mucho con la ignorancia de la gente ¿qué dice él? él dice que tiene una auditoría las auditorías son públicas no es él que la tiene eso está colgado en la página y están los resultados de la propia auditoría pero vamos a terminar como empezamos cuando tú eres un servidor público aquí en República Dominicana se quiere promover como que la auditoría ya es una sentencia la auditoría simplemente es una revisión en la cual tú tienes que explicar si tienes algunas debilidades y por eso hay dos instancias que auditan la contraloría que es interna que es la que te dice corrige aquí corrige aquí corrige allá y la cámara de cuentas que responde a la procuraduría si hay algún elemento de lo cual un funcionario público tiene que responder después de una auditoría de la cámara de cuentas yo lo someto ahí están los tribunales ahora yo no sé lo que él dice ahora mira voy a repetir el consejo que me dio mi hijo mi hijo mayor se llama Danilo Rafael Santo es quien me mantiene ahora tiene más de ocho años administrando mi fábrica de la que vivimos la familia cuando esa discusión estaba más alta él hizo el efecto siguiente mira papi tú estás aquí y esa persona está aquí si tú le respondes él no va a subir ahí tú vas a tener que bajar donde así que déjalo rodando así fue mi hijo que me dio ese consejo y parece que me fue bien bueno gracias 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 cambio y fuera a mí gracias